Ahora sí, les voy a enseñar a Justin Bieber y sus nachitas. Se fue a Bora Bora de vacaciones y lo capturaron desnudo. El viaje le acompañó a su supuesta novia que se llama David Pierce, quien estaba cerca de él cuando se desnudó. Ahí estamos viendo las imágenes. Está en un lugar paradisiaco y surgió todo este rollo porque fue a ver al boxeador Floyd Mayweather y decidieron darse un tiempo de relajación y ahí andaba como Tarzán con la leana por todos lados. Para un lado y para el otro. ¡Yay, Justin! Oigan, que dicen que está bien dotado. Pues bueno, si el chamaquito tiene lo suyo. Vean cómo... Nada más dije ese comentario porque quería ver cómo son de ardillas estos. No, no, no. Que dicen que es güero. Ah, eso sí es cierto. Dice el negro que como es blanco, pues que no. Los negros sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!